La educación es un tema prioritario porque la riqueza de las sociedades hoy en día no se miden por las riquezas naturales que un país tenga, la riqueza se mide por la inteligencia que se logra desarrollar en esas sociedades. Entonces la educación tiene un rol central allí. Una sociedad que retrasa la calidad educativa es una sociedad que en estos tiempos poco a poco se va quedando al margen del mundo. Y una sociedad que desarrolla la inteligencia a través de la educación es una sociedad que tiene una posibilidad de avanzar a pasos agigantados. Y la pandemia nos obligó a todos y a todas a revisar las lógicas educativas, porque ya no se podía seguir educando con las mismas lógicas de antes. Porque lo que a mí me determinó hacer el primer cierre de circulación en la Argentina fue un dictamen, una información, una decisión, una recomendación de la Organización Mundial de la Salud que recomendaba suspender las clases porque los chicos eran vector de riesgo. Cuando decidimos suspender las clases, tampoco fue una decisión impuesta por el Gobierno Nacional, fue una decisión discutida en este Consejo. Y por unanimidad este Consejo resolvió suspenderlo. Y yo celebro esa decisión, porque esa decisión lo que hizo fue preservar la vida de todos, cuidar la salud de los chicos, hacer que los chicos no se conviertan en ese vector de contagio, preservar la salud de los docentes y preservar fundamentalmente la salud de los que convivían con esos chicos. Por eso, volver a clase esta vez no tiene las características de la vuelta a clase de un día de marzo cualquiera de nuestra vida anterior. Es distinto. Es volver a clase lleno de cuidados, con distancia, preservando la distancia y la cercanía entre docentes y alumnos, priorizando la salud de los docentes, que debemos ayudarlos en su vacunación lo antes posible, fundamentalmente los más adultos. tenemos que construir un nuevo modo de dar clases. En los tiempos que vivimos es mucho más importante educar a nuestros chicos que andar buscando petróleo. Y ustedes pueden llevarse de mí el compromiso del Gobierno Nacional de que nada hay más importante para nosotros que la educación y la salud de los argentinos. nada hay más importante, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro.